Daniel Ortega fue uno de los presidentes de América Latina que participó este mes en la reunión de alto nivel del Partido Comunista de China y organizaciones políticas del mundo. El propósito del gigante asiático es fortalecer sus alianzas con izquierda en foros internacionales. Nuestra Nicaragua que continúa batallando contra el dominio imperial se solidariza plenamente con todos los esfuerzos de la República Popular China. Además de Daniel Ortega, en el foro participaron representantes de Cuba y Venezuela, quienes coincidieron en la necesidad de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en América Latina. La presencia china en el hemisferio sigue creciendo. A finales de 2021 Nicaragua restableció relaciones con Pekín y recientemente Honduras anunció que establecerá relaciones con la potencia asiática. Organizaciones políticas temen que, con la creciente presencia del Partido Comunista de China, se debilite la democracia en el continente. Es sangre, dolor, fruto, exilio, confiscaciones, destierro, todo lo más malo que puede haber en la mente de los comunistas. Ante este panorama, 11 presidentes y expresidentes conservadores de América Latina y España lanzaron el pasado viernes el Grupo Libertad y Democracia, el cual pretende coordinar acciones frente al avance de la izquierda en la región. Este grupo nace hoy día aquí, en Santiago, porque creemos que es absolutamente necesario organizarnos, agruparnos para defender la libertad y la democracia en nuestro contenido. Estados Unidos, en reiteradas ocasiones, ha expresado su preocupación por el avance de China en América Latina. Donaldo Hernández, Voz de América.